Cordial saludo, maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro Leymartin, me he encontrado un escrito que me parece muy importante destacar en esta columna de Una Voz en el Camino, ética y vergüenza en la cara, ética y vergüenza en la cara. El escrito que voy a leer acá en mi computador dice lo siguiente, en una carta, el deportista Abel Mutay, representante de Kenia, dio a conocer junto con otras personas una historia realmente impresionante. En una carrera, este deportista, Abel Mutay, representante de Kenia, estaba a sólo unos metros de la línea de meta, de la línea de llegada, pero se confundió con la señalización y se detuvo, pensando que ya había completado la carrera. El deportista español Iván Fernández estaba justo detrás de él, y al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a gritar al keniano para que continuara corriendo, pero Mutay no sabía español y no entendió. Entonces el español lo empujó hacia la victoria, se lo llevó a empujones para que pasara la meta. Un periodista le preguntó a Iván, ¿por qué hiciste eso? Iván respondió, mi sueño es que algún día podamos tener una especie de vida comunitaria. El periodista insistió, ¿pero por qué dejaste ganar a Kenia? Iván le contestó, no lo dejé ganar, ¿él iba a ganar? El periodista volvió a insistir, ¿pero podrías haber ganado? Tú podrías haber ganado. Iván lo miró y le respondió, ¿cuál sería el mérito de mi victoria? ¿Cuál sería el honor de esa medalla? ¿Qué pensaría mi madre de eso? Los valores se transmiten de generación en generación, y tú, ¿qué valores le estás enseñando a tus hijos? No dejes que los principios se pierdan por un país sin corrupción. Impresionante esta historia, impresionante esta historia. Ética y vergüenza en la cara, en una carrera el deportista Abel Mutay, representante de Kenia, estaba solo a unos metros de la línea de meta, pero se confundió con la señalización y se detuvo, pensando que ya había completado la carrera. El tipo dijo, vio alguna señal, y pensó, no, ya terminé, ya gané, pero ¿cómo le parece que no había pasado la meta? Se equivocó, porque no habla de español. El deportista español Iván Fernández estaba justo detrás de él, y al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a gritarle al keniano para que continuara corriendo. Pero Mutay no sabía español y no entendió nada. Entonces el español lo empujó hacia la victoria. Impresionante. Este deportista español se da cuenta que el keniano está equivocado, que cree que ya pasó la meta cuando eso no era cierto, y prácticamente lo tuvo que empujar para que ganara ola. Eso es como si un ciclista viera que a una persona de otro equipo le ocurre un accidente y se le daña la bicicleta, y entonces, o comete una equivocación de la misma naturaleza, y se baja y le presta la bicicleta de él para que gane. Y el otro llega de segundo, ¿no? Y entonces, un periodista le pregunta a Iván, ¿y por qué hiciste eso? Iván respondió, mi sueño es que algún día podamos tener una especie de vida comunitaria. El periodista insistió, ¿pero por qué dejaste ganar a Kenia? Iván le contestó, no, no lo dejé ganar, él iba a ganar, de todas maneras él iba a ganar. Lo que pasa es que se equivocó. Ahí fue, ahí fue donde ocurrió esta situación. Este corredor de Kenia pensó que ya había pasado la meta, y eso no era verdad. Pero de todas maneras, donde hubiera sabido leer en español, habría pasado la meta, él iba a ganar, de todas maneras. Era el justo ganador. ¿Eh? Entonces, dice este corredor español, es que yo no lo dejé ganar, él iba a ganar. El periodista volvió a insistir, pero podrías haber ganado. Iván lo miró y le respondió, pero ¿cuál sería el mérito de mi victoria, hola? ¿Qué mérito tiene que yo gane siendo un tramposo y un pícaro y un corrupto y un ampón? ¿Cuál sería el honor de esa medalla? ¿Qué pensaría mi madre de eso? Imagínense. Ahora, cuando la mamá de este corredor español vio lo que hizo, yo creo que se sintió orgullosa de su hijo, ¿no? Los valores se transmiten de generación en generación. Los valores se transmiten de generación en generación. mire, hubo una ministra de justicia en Colombia, cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que también fue secretaria general de la cadena Caracol de Colombia. y un día a esa mujer le hicieron una entrevista y le dijeron usted ministra ¿de qué se arrepentiría? y dijo, yo me arrepentiría muchísimo de avergonzar a mis hijos. Entonces dijo que por eso se cuidaba tanto, ¿no? y tuvo una vida pública y privada y social impecable y espectacular. Entonces yo a veces me he puesto a pensar a propósito de la corrupción aterradora que hay en este país ¿qué pensará un papá de esos corruptos a los que el niño de seis años o de siete le pregunta ¿papá robar es malo? ¿qué le dirá este tipo? Si lo único que ha hecho es robar ¿qué le podrá decir? ¿qué le podrá contestar? Esa es una esa es una conversación que a mí me gustaría escuchar por ejemplo un hijo del doctor a Saltatapias del doctor Saltatapias que ya no demora en quedar libre claro que sí un hijo del doctor Saltatapias que le pregunte papá Saltatapias papá Tapias ¿robar es malo? ¿ser un corrupto es malo? ¿qué le contará? ¿qué le contestará? A mí me gustaría escuchar esa conversación sí porque si le pregunta a un papá que lo único que ha hecho es trabajar pues el papá le va a contestar sí hijo robar es malo pero pero el doctor Saltatapias por ejemplo todas esas mafias que son aliadas de representantes de senadores de concejales de diputados para montar todo tipo de negocios sucios como lo decía esta mañana un locutor de apellido Vélez estamos mamados de la corrupción pero están mamados de la corrupción los millonarios los ricos los de la clase media los de la clase baja todos estamos cansados de la corrupción estamos cansados por ejemplo de que haya una alianza entre políticos senadores representantes diputados concejales el alcalde el juez y digan por ejemplo vamos a montar un negocio maravilloso ¿cuál es? vamos a colocar unas cámaras para las vamos a llamar salvavidas para decir que vamos a salvarle la vida a las personas y todo el que pase por esta carretera o todo el que pase por esta avenida le ponemos una fotomulta mire las cámaras nos van a costar 300 millones de pesos que saquemos unas 3 mil o 4 mil fotomultas al día imagínese 4 mil fotomultas al día eso puede significar 2 mil millones de pesos mejor dicho la inversión la recuperamos en un día hagamos eso ese es un negocio brillante y entonces hay la alianza y ahí se meten ahora la pregunta es ¿qué pensarán los habitantes de ese pueblo? yo por ejemplo he tomado una decisión a mí me enviaron una carta a una persona destrozada porque de Bogotá a Medellín le pusieron 7 fotomultas 7 fotomultas 7 por 5 35 300 esos son 500 mil pesos 3 millones y medio de pesos en fotomultas entonces esa persona por lo menos me dijo mire una me la pusieron 2 en Corozal y una en Arjona y le dije ¿y usted qué va a hacer? dijo nunca en mi vida volveré a entrar a esos municipios a nada ni a almorzar ni a un hotel ni a comprar nada hasta que ese pueblo se pellizca y reaccione es que 10 corruptos no pueden montar un negocio para afectar a una comunidad para afectarla por ejemplo en su honestidad el colombiano el colombiano está cansado de la corrupción está cansado de eso entonces uno dice dice ¿y por qué no pudieron atender a la mamá de este político cuando tuvo COVID? porque es que las unidades de cuidados intensivos estaban copadas ¿y por qué no hay más? porque es que ustedes robaron la plata ¿por qué no mandan a ese criminal que por robarle el celular a mi hija le pegó un tiro en la frente? ¿por qué no lo mandan a la cárcel? entonces le dicen no porque es que las cárceles están copadas ¿y por qué no hacen más? no es que ustedes robaron la plata entonces complicado el tema ¿no? complicado el tema pero qué historia tan impresionante la de este la de este corredor ¿no? me voy a despedir con unas reflexiones de el libro del maestro Pedro H. Morales que se llama Memoria Emocional el libro de los 2020 prácticos consejos para vivir mejor física, mental, social y espiritualmente y en este caso el maestro nos da enseñanzas de finanzas compre todo lo que pueda exigiendo garantía compre y exija una garantía no malgaste su dinero pero comprando cosas inútiles que no va a usar sí por favor mire hay una frase que dice el que compra lo que no necesita terminará vendiendo lo que sí necesita no malgaste su dinero comprando cosas que son inútiles y que no va a usar lleve siempre monedas o tarjetas para los teléfonos públicos cuando el maestro escribió este libro todavía había teléfonos públicos cuando uno viajaba a tierra caliente y quería llamar a Bogotá entonces tenía que ir a telecom y hacer una cola y le cobraba mil pesos en minuto sea cuidadoso con lo que come con lo que habla y con lo que gasta sea cuidadoso con lo que come con lo que habla y con lo que gasta que haya ventas ambulantes me parece muy bien pero que haya un control estricto para la higiene me parece importantísimo yo no me como una empanada en una calle hace unos 30 años aspiro a durar 30 más sin comérmela pero por una razón adicional es que yo no tengo sentido del olfato entonces una persona puede notar que algo está dañado por el olfato pero es que yo no tengo olfato yo nací sin olfato eso era todo por el día de hoy maestro Leymart y a quien quiera este libro de memoria emocional de 2020 prácticos consejos se comunica conmigo y le digo que tiene que hacer para adquirirlo digital a quien desea escribir un libro y no sepa cómo hacerlo se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo a quien desea mis libros en papel consigue 17 en Amazon y a quien quiera participar en mi seminario de así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto que hacemos todos los meses en Bogotá y que los hacemos también para la empresa privada me contacta y le digo que hay que hacer mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa Tres Díaz Sosa